El sorteo Loto Amigos ya son las 9 en punto de la noche la hora de divertirnos y cambiar la vida de muchos hondureños Esta oportunidad solo te la brinda Loto a través de sus emocionantes juegos Les saluda Eloisa hoy miércoles 27 de marzo del 2019 Y me encuentro en la grata compañía de Helen y Malubi Mis fieles jugadores esta no es una noche cualquiera porque hoy 500 mil lempiras están en juego con nuestro super premio Y un millón de lempiras con nuestra jugada doble Hola queridos jugadores pero también se podrán divertir con nuestros juegos pegatres, premiados y la diaria Y en esta emocionante noche también nos acompaña Kimberly Hola amigos que alegría saludarles y en esta noche me encuentro bien acompañada de nuestras autoridades externas Quienes siempre nos acompañan en cada uno de nuestros sorteos para dar veracidad de los mismos Vamos a dar inicio a la diversión multiplicando completamente su dinero con premiados y premiados mix Preparen su boleto, vamos a conocer el primer número ganador, su primer dígito 8, segundo dígito 8, el primer número ganador es el 88, pasamos a conocer el segundo número premiado, su primer dígito 5, segundo dígito 6, el segundo número premiado es el 56 Los dos números premiados en este emocionante sorteo son el 88 y el 56 Felicidades Ha llegado el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3 Veamos que dirá su suerte en esta linda noche, primer número ganador Atentos Este es el 74, segundo número 0, 1, tercer y último número favorecido Es el 23 Reitero los tres números ganadores en esta noche, 74, 0, 1 y 23 Felicidades Y llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria Pero jugadores, les recuerdo que por cada 30 lempiras que usted compre en la diaria más uno y próxima Tendrá la oportunidad de ganar boletos de 5 hasta 300 lempiras de Pega 3 y premiados Esta promoción es válida hasta el 21 de abril Usted puede adquirir su boleto en cualquier punto de venta loto y compras en línea De esta manera les muestro que nuestras dos máquinas ya están listas con sus 10 esferas en el orden del 0 Al 9, que dirá su suerte en esta linda noche A continuación conoceremos el primer dígito seleccionado Atentos porque este es El 1, segundo dígito, suerte 2, el número ganador para la diaria es el 12 con su símbolo de sueños caballo En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en el hombro derecho Otros números que lo relacionan 70 y 37 Conozcamos el número ganador para más uno Y este es el 8 Reitero el número ganador para la diaria 12 caballo Y para más uno, 12 más 8 Felicidades Mis jugadores, ha llegado el momento de vivir sus sueños a través de nuestro superpremio Y es que si usted puso su confianza en nuestra jugada doble Se lleva a casa un millón de lempiras Espero que ya estén listos porque vamos a conocer el primer número seleccionado Que puede cambiar su vida por completo en esta noche Atentos jugadores porque el primer número es 21 Conocemos el segundo número ganador 05 Conocemos el tercer número y recuerde que si los aciertas se lleva 3 jugadas gratis 17 Conocemos el cuarto número seleccionado para esta emocionante noche 16 Conocemos el quinto número y estamos a un pasito de conocer al nuevo millonario de Honduras 27 Ahora si conocemos el sexto y decisivo número para su jugada de nuestro superpremio 02 Con gusto repito los 6 números millonarios de esta noche 21 05 17 16 27 Y 02 Jugadores si ustedes acertaron a estos 6 números se han llevado a casa 500 mil lempiras Y un millón de lempiras con nuestra jugada doble Chicas me uno a ustedes para despedirnos de nuestros jugadores Amigos si desean conocer nuevamente los resultados de nuestro sorteo Pueden marcar a la línea 22 16 06 0 0 Y elegir la opción 1 Recuerden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Nos encuentran como Loto Honduras a través de Facebook, Twitter e Instagram Y recuerden participar de nuestras dinámicas Gracias por habernos acompañado en un sorteo más de Loto Te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto